Bueno, estamos nuevamente acá en la Plaza Altagracia, donde estamos trayéndole el Desayuno Solidario, que es un programa social que tenemos nosotros los 12 meses al año, donde atendemos a nuestros adultos mayores que vienen a cobrar su pensión en una de las entidades financieras. Aquí se atienden aproximadamente mil adultos mayores con este desayuno, además de atención médica y aquellos que requieran alguna intervención quirúrgica, pues inmediatamente se les ayuda con las intervenciones quirúrgicas. Yo quiero destacar también hoy una lucha que ha librado los jubilados y pensionados para que se les entregue el beneficio del ticket de alimentación. Yo quisiera recordar que esa lucha arrancó en el año 2002, cuando introdujimos la primera reforma a la ley de alimentación, luego en el 2006, luego en el 2011, y nunca los diputados del gobierno quisieron aprobar esta ley para que se beneficiara a nuestros jubilados y pensionados. Hoy la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, con los votos de los diputados de la Unidad Democrática, aprueban la ley, ya la ley tiene aproximadamente dos semanas de aprobada, y sin embargo el gobierno le niega el pago del beneficio que establece la ley, que es un bono para alimentación y para medicina. El gobierno alega de que no tiene recursos. Yo quisiera demostrar lo siguiente. En la alcaldía del municipio de Ibarren, a pesar de que nosotros no tenemos los recursos que tiene el gobierno, le entregamos aproximadamente 4.000, 3.600 a 3.800 adultos mayores que no tienen pensión, el Farmatique. Es un programa social único en Venezuela. Es la única alcaldía que le otorga este beneficio a nuestros adultos mayores que no tienen pensión, y también se lo entregamos a los jubilados y pensionados de la alcaldía del municipio de Ibarren. ¡Gracias! ¡Gracias!